Hola, ¿qué tal amigos de cuentos y relatos de miedo? Tengo tiempo escuchando sus relatos, y me llamó la atención uno que se titula Nunca dejes llorar a los bebés de noche, ya que habla de brujas, y este me recordó el impactante suceso que viví. Los dejo con mi relato y espero sea de su agrado. Recuerdo que estaba de vacaciones en casa de mi abuela, cuando escuché por primera vez oídas cerca de ellas. Escuché a mis tías hablar sobre las brujas, y decían que había una que se quería chupar a uno de mis primitos que tenía pocos días de nacido. Como era costumbre en el campo, en tres habitaciones dormíamos un montón de personas. Yo dormía con tres primitos pequeños en una cama, dos tías mías dormían en otro cuarto con tres niños, y mi abuela dormía con su hija y su bebé recién nacido. Se acostumbraba en esos tiempos que mi abuela cuidara a sus hijas y nietos durante los 40 días del llamado riesgo. Así pasaron los días en el campo, y en una, de esas tardes, oía a mis tías decir que sentían cosas raras en las noches, que oían una lechuza encima de la casa desde que nació el bebé, contaban que el niño estaba muy delgado, que no ganaba peso y que pensaban que no iba a salir adelante, menos si la bruja que le acechaba seguía molestando. También oía a mi abuela decir, yo sé quién es la que se quiere chupar al niño, si viene hoy a joder, se va a enterar de quién soy yo, que venga, que aquí la estaré esperando. Esa noche, todos mis primos se acostaron, todo el mundo se acostó menos mi abuela y yo. Yo en mi inocencia, lloraba nerviosa y le decía a mi abuela que no quería que viniera la bruja a comerse a mi primito, que era muy bonito y no quería que se muriera. Mi abuela me contestó, tranquila mija, de hoy no pasa esa mendiga bruja, y la vi cerrar las puertas de la casa con un palo enorme de madera, girándolo a manera de tranca. Luego puso un montón de tapas y ollas de metal distribuidas en puertas y ventanas para que, si alguien las movía o intentaba entrar, se cayeran e hicieran ruido. Llegó la hora de dormir y nos acostamos, pero el pánico que yo sentía no me permitió pegar ojo en toda la noche. En la madrugada se empezó a oír una lechuza en el techo de la casa, que era de láminas. Se oían como unas garras en el zinc de metal arañando, y luego una risa diabólica que me erizó todo el cuerpo. De verdad que al recordarla, se me erizan hasta los pelos de la nuca. Me senté en la cama temblando de miedo y vi en el pasillo unos ojos brillando como si fueran verde lumínico. Pensé en algún gato que se metió, porque en la oscuridad, los ojos de mi gato a veces se veían así. En eso, el pequeño bebé empezó a llorar muy fuerte, y mi abuela saltó de la cama y gritó, si te atreviste a entrar, no podrás salir. Yo te ato en el nombre de Dios, no tendrás pies para huir de aquí, ni manos para atacar. El diablo no tiene poder alguno ante Dios. Te reprendo en el nombre de Jesús, y salió con un frasco de agua bendita en la mano, esparciéndola por todos lados. Se armó un escándalo tremendo, se oía platos, vasos, losa, calderos, cristales rompiéndose, y todo el mundo se levantó gritando. Mi abuela entró a la cocina, y todos pudimos ver lo que parecía una burra negra en la cocina. No había manera posible de que hubiese entrado por ningún lado ya que todas las puertas estaban cerradas. Mi abuela empezó a pegarle con un palo de una escoba, todas mis tías hicieron lo mismo, casi acaban a la bestia a palos allí mismo. Mi abuela, mientras le pegaba, le decía, yo sé quién eres, mañana te veré pasar por enfrente de mi casa hecha polvo, por eso, no te acabo de matar aquí mismo, porque yo quiero que vivas y todo el mundo sepa que yo te quité la manía de chuparte los niños del barrio, maldita bruja. En eso, mi abuela quitó la tranca de la puerta, y la burra salió como una bala por la entrada. Al día siguiente, como mi abuela había dicho, vio cómo bajaban entre dos hombres en una hamaca a una señora que vivía a una cuadra de la casa. Ellos la llevaban al dispensario médico. La mujer estaba llena de heridas, molida a palos literalmente. Justo en el momento que pasaban frente a mi abuela, ella dijo, paren por favor, ellos pararon, y ella miró a mi abuela con odio. Mi abuela sonriendo le dijo, mi comadre, ¿y qué le pasó? Y la señora dijo, usted lo sabe mejor que nadie mi comadre. Por favor, no se lo diga a nadie, por Dios, le juro que no lo vuelvo a hacer. Y tengo ese recuerdo vivo en mi mente como si hubiera sido ayer. Ustedes crean o no, eso lo vi yo con estos ojos que gusanos se han de comer algún día. Bendiciones. Amigos de cuentos y relatos de miedo, deseamos expresar nuestra profunda gratitud por el constante respaldo que han brindado a nuestro canal. Les extendemos una cordial invitación a suscribirse en caso de que aún no lo hayan hecho, y les solicitamos amablemente que consideren compartir y recomendar nuestro canal a otros amantes del tema paranormal. Estas acciones serían de gran ayuda para nuestro continuo crecimiento, permitiéndonos mejorar y ofrecer contenido de manera más frecuente. Les agradecemos enormemente por todo su apoyo. Gracias. 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 Gracias.